Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Diseño separado binaural. Diseño separado binaural. Las orejas simples y dobles se pueden cambiar libremente, subvirtiendo el diseño tradicional de conectar la máquina principal a la máquina auxiliar. Realizando canales de máquina principal duales, cambiando los modos izquierdo-derecho binaural a voluntad. El diseño de textura de metal mate aporta un toque cómodo al usuario, al mismo tiempo adopta un diseño ergonómico para adaptarse al canal auditivo de forma más cómoda. Bluetooth 5.0, chip de actualización. El chip de actualización del núcleo V5.0, en comparación con el chip tradicional, la velocidad de transmisión aumenta tres veces, el rango de la señal aumenta tres veces, y el efecto de ahorro de energía aumenta en un 700%. La distancia de conexión de transmisión de alta velocidad puede alcanzar los 10 metros, el tiempo de retraso del juego es corto, la transmisión de sonido y videollamada es más estable. Pantalla digital LED y batería de larga duración. La pantalla digital LED le permite conocer la energía restante en el compartimento de carga en cualquier momento. La caja de carga adopta la interfaz Type-C, que admite la conexión y desconexión gratuita de la parte delantera y trasera, sin necesidad de cambiar la línea con frecuencia. Batería de litio de alta capacidad incorporada, proporciona una capacidad de batería de 400 MAH, cumplir con cuatro horas de tiempo de conversación. Totalmente compatible y servicio post-venta VIP. Este auricular Bluetooth tiene una amplia gama de compatibilidad, admite Windows, iOS, Android y otros sistemas, admite varias aplicaciones de audio y es compatible con la mayoría de los dispositivos habilitados para Bluetooth. Brindamos servicio post-venta VIP a todos los clientes. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en contactarnos para responder a sus preguntas. O comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.